¿Tú eres Mambo o eres King? ¡Pero esto es en todos los lados! Espera, mamá, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, hey, 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 ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? ¿Qué le llaman? Ya, ustedes siempre son lo mismo, brother. Vamos a enfocarle en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? 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 Esa es la película, vámonos con ese. A mí mejor. Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te ríe a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Triste Yo no sé pa' que tú te envolviste Te enamoraste y lo coge esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manes duro Tú eres mi diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer Me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo escodeína Y tus nalgas son mi heroína Tú vas Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí se cabe Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Los que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te da a menudo Me encanta cuando te desahogas Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me miras cuando te estoy dando Hey, chao, hey, chao Te quitan ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah, yeah, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Hey, 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 conmigo tú te vas Más que ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Eh, hoo, ah,yy أي Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby 3, 2, 3, 2, 1 Dímelo Daré Meray mode lay meluyan los Int acáles, los Illuminatis Dímelo Lay調 Mambo king, mambo king Meray me Hydro Dímelo, Yoni Dímelo, Yolo, Intocable Y no te sigamos Brrr Uh-uh-uh Uh-uh-uh Hey, hey Qué calor En la arena Tú me calientas Más suerte que el sol Sol, sol Nena, qué problema Si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así De ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí Deja que fluya La temperatura tuya Dios bendiga esa nalga suya A ti no hay quien te sustituya Sí Cuando sale el sol Sol Ya te quiero ver Bebé No comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Tu está dura Nadie está a tu altura Tú me tientas Hoy quiero darte Cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Ya que me siento, siento Que toca el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby, tú y yo Bailando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh, oh, oh Tu mamá contigo se pasó, oh, oh Te hicieron completa, tienes top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mille, el novio tuyo es un casio Me veo tan buena sin tener que ir al gimnasio Oh, 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 oh Yo me caso, oh, oh Que me toco una vez más Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh, 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 oh Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo cuando andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta baby él a ti te descuida Yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, 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 ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecitos cuernudos a la brasa Y si mi plan fracasa mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos en el carro en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeah Te pongo disciplina, yeah Nunca la dejo caer, siempre me pide otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que lo planeé, todo se lo cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Chore Yo sé tu problema con los jumpers No te acabo el bumpers Tú entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chinky les mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay ¿Qué fue este Dion Simon? Se te olvidó toda la PC que te comía en el driveway De desayuno de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Qué chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Y lo que es vivirlo Si lo sube mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole Y acuérdate Yeah Quería pichar y del parque se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo Fui un sniper en tu cuerpo Ver que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta baby Él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Cuando te venía Cuando te venía Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que se cuestione un beso Te quiero satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de decencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y formamos un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y formamos un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que tal si me aprovecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya, 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 le hice acá La industria ahí Fino como el Haze Sala, sala, white, black Oye, cielo Que flamina, que flamina Nikita con el plan B El Nikita con el plan B El plan B con Nikita Ya tú sabes cómo va Seguimos fino como el Haze Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulao Yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrao En un pH en El Poblao Yeah, yeah Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y yo facturo Panticitos mosquinos y acá lo oscuro Ella prendo el pajarito y yo circulo Dale, ponte la bota, dije la nota No arruine, mamazota, está en el gota Yo tengo que sudar la cuesta gota Y en Colombia tú medita, mamazota Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chima carolí Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty Nos vino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblao Eh, en el cuarto bebé Él no le da así como yo le doy No compro un juguete Porque cuando él no esté Que me piense Que me piense Y también Me compro unos panty Moquino pa' que a mujeres Y un perfume Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado Encerrado En mi PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea Porque yo soy un GACH La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón Y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás Loca con el Nicky, Nicky Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Loca con el Nicky, Nicky Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Nadie se imagina Como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón Y a mí su perfume bomba Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviéndose el culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao Wow, wow Encerrado en el penjao, wow Encerrado en el penjao, wow Con la vista del poblao, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro un pajá, jay, ay, quékö, jay, qué rico vele Y ese culito es mío Y yo tengo los papeles encerrados en un pecho en el colap Me compro unos panty, moti, unos parques mujeres Y un perfume, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles encerrados en un pecho en el colap Yeah, Christine, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm ya, ay Nathani Shander, lo bro, this is the remix Alex, the big pieces, Penix La Indutra, en Puerto Rico y Colombia So big chances Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila Bacata, bacata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.A.S.J.K. J.Balby, man Niki, 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 yam La industria es J.Balby No hablas mucho Dark and Beat Siga rompiendo Chivo J.Balby Hablas deime Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale, ahí, ahí Moviendo este show pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme, ahí, ahí Mami, vamos a darle Rompiando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Quedarme contigo Hasta el amanecer N-I-C-K Niki, 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 ya Saga White Black La Industria Inc Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón